El Sistema Integral de Información Territorial es una plataforma que recolecta la información verificada de las trazas ferroviarias. Fue desarrollado en conjunto con la Gerencia de Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad, Pedimento Estratégico y Tecnología, Innovación y Procesos. La fortaleza que tiene es que uno puede consultar la información de las trazas ferroviarias con precisión y además conocer el entorno, conocer las características del territorio y es útil para planificar, para proyectar, para pensar el ferrocarril que soñamos. Pueden pedir su usuario Sistemas, después de 48 horas les va a llegar un usuario con una contraseña y esperamos que ingresen.